Hola, soy Mickey Pardo desde Nightroll Club y vamos a continuar con esta guía de inicio de Broken Compass. Y hoy vamos a abordar el tema de... ¡No os he fijado con lo que hacéis y no creéis que vayáis de cerdo! ¡Te voy a parar un tiro! ¡Cállame! ¡Cállate, hijo de puta! ¿Has bebido demasiado, Dr. George? Me rindo, no sé si es sol sostenido o si bemol. Bemol es tendrá la cosa si te equivocas. ¡Cuando maté a tu hermano, abriré! ¡Así! ¡Así! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡No! Te presento a tu nuevo compañero. Ya soy demasiado viejo para esto. Sensaciones. Y para eso nos haremos... Nos haremos... Nos pasaremos en la hoja que habíamos creado de Jack Dester. Y en este caso nos centraremos en lo que sería el me siento. En vuestra ficha de personaje habrá un apartado que se llama me siento. I feel. Y en me siento hay una serie de etiquetas o de nombres, de palabras, que representan un estado emocional, un estado físico, mental de nuestro personaje. Eso es la sensación. En fin y al cabo, lo que nos muestra la sensación es el estado anímico o emotivo de nuestro personaje. O físico incluso. Y tenemos una serie de palabras que corresponde a cada uno de los campos. Por un lado, las sensaciones se dividen en dos. Sensaciones buenas, sensaciones malas, positivas o negativas. En la positiva hay seis, que son invencible, eufórico, concentrado, seguro de sí, tipo duro, intocable. Estas son traducciones hechas por mí. Las oficiales que haga Kurt Dean pues será posiblemente un tanto diferente. Y por otro lado, tenemos las sensaciones negativas que serán sangrando, impactado, trastornado, humillado, roto, espantado. ¿Y cómo se otorgan las sensaciones negativas o las sensaciones positivas? Pues se otorgan el máster, el maestro de la fortuna, incluso a veces guiado un poco por la mesa de juego. Y serán en las ocasiones en las que se hace algo totalmente sorprendente. Algo fuera de lo normal. La buena sensación te da una ventaja, es decir, un dado a tu favor. La mala sensación te da una desventaja. Un dado en tu contra. Y un ejemplo de ello sería, en el caso de la buena sensación, supongamos el caso de que le hacemos un chequeo de acción y en la suma de acción, mal habilidad que sea, tenemos tres dados, que es nuestro máximo en esa tirada, bueno, nuestro máximo, lo que tenemos para poder tirar. Y no tenemos ventaja, no tenemos desventaja. Y lanzamos los tres dados y nos piden un resultado de un éxito crítico. Y mira, mira tú, que obtenemos ese buen resultado y de una sola tajada sacamos el éxito crítico. Eso supondría que, de forma clara y evidente, el máster otorgará al jugador por esa proeza una sensación que en este caso sería para la acción la de invencible. Y eso llevaría a que en las próximas tiradas que hiciera con el campo de acción tuviese esa ventaja. Y es cuestión del jugador saber utilizar ese campo en un momento dado para su favor. Hay que saber interpretarlo, hay que saber jugarlo y en un momento que la situación se ponga tensa, pues tirar de ese campo. Y un ejemplo de una mala sensación sería, pues, por lo contrario, un fallo garrafal. Un fallo garrafal que sería con un pool de dados de 6. Tú eres un tío, una tía, ¿no? Que tienes una suma de campo y habilidad de 6. Hay un pool de 6. Y te piden, pues, obtener un éxito básico. Y tienes tan mala suerte, o un éxito crítico también podría ser, y tienes tan mala suerte que es que no obtienes ni un solo éxito. Ni uno solo. Eso es un fallo garrafal y eso se es penalizado, ¿no? Se es... Te dan... Te dan para el pelo con una mala sensación que en este caso sería pues la mala sensación de sangrando en el caso de acción si lo hubiésemos tirado con ese campo. Esto lo que nos haría... Lo que nos haría es que la próxima tirada que usemos ese campo de acción nos penalizaría la tirada con un dado menos. Ya es cuestión, como he dicho anteriormente, del jugador saber no usar ese campo en las situaciones que no sean límites, ¿no? Y bien, además de las sensaciones predefinidas en la ficha, tanto seis para la parte buena como seis para la parte mala, una por campo, como he dicho anteriormente, existen unos campos vacíos que pueden ser llenados con otro tipo de sensaciones. La sensación más habitual, buena o mala, que se usa en este juego es la que corresponde a la etiqueta de joven o la etiqueta de mayor. La de joven, aparte de una serie de cosas que te dan, te dan una ventaja, una premisa a tu favor, que es que te da la del campo de joven. Joven lo inscribiremos en el campo vacío, la línea que tengamos vacía y lo marcaremos. Esto, por un lado, nos indica de que ya de por sí ya tenemos una buena sensación marcada. Por lo tanto, nos quedarían dos sensaciones para rellenar. Del máximo son tres. La ventaja que nos da este joven es que esta sensación nos sirve de escudo, protector, de escudo de Capitán América. y nos protege ante cualquier mala sensación que nos pueda surgir. Así que si de repente durante el juego, tú siendo un personaje joven, nos vemos envuelto en una situación en la que podemos vernos sangrando, este joven anularía sangrando y esta marquita de aquí la quitaríamos. ¿Por qué? Porque solamente la podemos usar una vez por sesión. Es una maravilla, pero solamente la podemos usar una vez por sesión. Es como nuestro comodín comodín de joven, ¿no? En el caso contrario, tenemos la sensación negativa que nos proporciona la etiqueta mayor. Y esta la marcamos. Esta la tenemos para siempre, ¿no? Porque ya somos mayor y los años van a seguir pasando a más, ¿no? Y entonces esta mala sensación nos está quitando una de las tres que tenemos de malas sensaciones. Por lo tanto, si nos vinieran más malas sensaciones, por ejemplo, un roto o un trastornado, a la siguiente es un destrozador es un hecho polvo y recibiríamos todas las penalizaciones correspondientes a ese estado, ¿no? esta nunca se quitaría. Esta la tendríamos siempre. Un fastidio, pero es lo que hay. Por lo pronto, tenemos que saber que entre sensaciones buenas y sensaciones malas, el máximo que se puede tener es tres. Es decir, yo podría tener un invencible, un impactado y un humillado. O yo podría tener un eufórico, un invencible y un humillado. O podría tener un invencible eufórico y tipo duro. O, al lado contrario, sería un sangrando, un humillado y un roto. Esto sería Bruce Willis en una de las escenas en las que está ya hecho polvo. Eh, caraculo. Sí, usted, caraculo. Solo quiero saber una cosa. ¿Tiene espíritus? Llevo todo el puto día con dolor de cabeza. Debe ser su día de suerte. ¿Qué deselas? No, he hecho polvo es el caso de Bruce Willis. En una de las escenas cuando ya está que no puede más, después de haberlo masacrado por todos lados, pues en esta situación cuando recibe otra mala sensación, automáticamente pasa a estar en el estado de hecho polvo. ¿Y qué significa esto? Que tendría, daros cuenta, tendría las desventajas de cada una de las malas sensaciones, las desventajas de acción, las desventajas de sociedad y las desventajas de salvaje cuando se hagan las tiradas correspondientes. Y además tendría una desventaja adicional por el hecho polvo que vale para todos los campos. Es decir, si yo hago una tirada de hígado tendría por el hecho polvo tendría un dado menos. Si yo hago una tirada de acción tendría el dado menos de hecho polvo más el dado menos desangrando y así con todo. La única forma es que yo me curase en un lugar seguro y pudiera quitarme alguna mala sensación o en un lugar seguro o con una moneda de la suerte que también se puede quitar malas sensaciones. Ahora, imaginemos que en el caso este yo tenga tipo duro y me pareciera por ejemplo impactado impactado. Cualquier sensación positiva puede hacer de escudo protector contra cualquier mala sensación. es decir, si me parece impactado yo impactado tipo duro haría de escudo por lo tanto perdería tipo duro y además no se daría el caso de impactado en mi cadera limpio. Otro ejemplo eufórico roto pues lo mismo este roto no se daría el caso porque activo el eufórico y desaparece y me quedo limpio. Si tengo sangrando y tengo seguro de sí vale porque primero he adquirido la mala sensación de sangrando y segundo he recibido la mala sensación de seguro de sí la buena sensación de seguro de sí en el siguiente caso si yo jugando recibo el espantado yo con el seguro de sí podría quitarme el espantado y solamente tendría la mala sensación de sangrando y luego tenemos otras sensaciones que no corresponden a ningún campo de por sí eso lo tendríamos que hablar con la mesa si fuese necesario pero estas son sensaciones que son lógicas que influyen al transcurrir del personaje por ejemplo que el personaje esté enamorado hechizado este no sé le hayan caído un cubo de basura encima y huela apestoso que tenga que tenga una ceguera temporal y le hayan caído y eso serían sensaciones que aunque no están marcadas no están predefinidas por un campo particular pero son propias de una sensación de por sí otra cosa importante que quiere decir es que las malas sensaciones no no proporcionan un hecho interpretativo es decir si yo me siento roto yo me siento sangrando una vida bastante dura no tengo por qué mi personaje no tiene por qué mostrarlo al público puede incluso ocultarlo como es el caso de muchas películas que saben el compañero que está al lado le pregunta al prota le dice que estás bien estás bien y aguantándose las tripas con la mano va diciendo no no es nada y está hecho polvo pues eso forma parte de la parte interpretativa no tú como héroe no tiene por qué desvelar tus malas sensaciones las puede las puede simular un poco pero no tienes por qué mostrar las cartas y eso es todo os emplazo para un próximo vídeo y en ese sí que hablaremos de algo muy chulo los peligros así que hasta la próxima bye bye